Más bien, en este momento lo que hay que esperar, todos juntos como buenos compañeros que somos y colegas, a esperar al presidente de Nocierto Castillo, a ver qué va a decir por este mensaje de la nación. Yo pienso que salgo de su gabinete. ¿Sabes por qué? Como ahora le han dado el voto de confianza, creo que es por eso. Ay, no, 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 mejor cambiamos de tema, porque por eso terminé con mi novio. ¿Qué tiene que ver que hayas roto con tu enamorado con el tema? Porque me dijo que si realmente lo amaba, teníamos que ir a un lugar privado para que le den mi voto de confianza. Te lo dije, te lo advertí 20 veces, Fatimito, tú sabes cuánto te amo yo. Ese tipo no te iba a servir nunca en tu vida, nunca. El único que te sirve soy yo, ese nunca. No me creyeron, no me creyeron. Oye, oye, oye. Esa no es tan eléctrica. ¡Señor, güey! Desde lo más profundo de mi corazón, hoy nos sentimos, hoy nos sentimos con más ganas de ver. ¡Pero, güey! ¡Oye! Buenas, señor, un momentito. Buenas, señores periodistas. Primero, usted viene alegre, después se pone que se le metió la pelea adentro. Lo que pasa es que es el momento que estamos viviendo ahorita, señor. Ya. Bienvenidos, señores periodistas. Bienvenido. Al Departamento Comercial Integral de Imagen Social de acá, de nuestro despacho de la presidencia. ¡Oh! ¡Qué chévere! Digo una preguntita. Dígame usted lo que quiera, Moreno. ¡Morena! ¡Oh! Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. ¿No iba a venir el presidente a dar un mensaje a la nación? Sí, definitivamente en este momento el presidente va a dar el mensaje a la nación, pero están ultimando detalles para que sea conciso y directo. En breve momento. Oye, usted es abogado porque habla bien, ¿eh? Por supuesto que sí, señor. Por supuesto. ¡Claro! ¡Ya, ya, ya, ya! No, Percy se llamaba mi profesor. Por supuesto. Y él lo puso. Está puesto. Por supuesto. Muy bien, señor. Ojalá que venga el presidente. Muy bien. Señor. Dime mi niña. Usted me parece conocido. Sí, a mí también. Ah, ya sé. ¿Usted es el abogado de Richie Swing? ¡Ah! ¡Claro! 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 No, no, perdón. No, digo... No, no. Soy el doctor varillas del fierro grueso. Guarda. Guarda. Claro. ¿Me conoce? No, yo no. Ok, yo sí. Déjenme presentarle, señor, en este momento, por favor. Mucha atención. Tengo el honor de presentar al nuevo encargado del Departamento Comercial, Integral de Imagen Social. No hay más y nada menos. El bravo. El presidente. El mejor. ¡Ja, ja, ja! ¡Richie Swing! No sabía de tristezas, ni de lágrimas, ni nada. ¿Qué me hicieron? No, está llorando, ¿verdad? Llorando. Tranquilo, tranquilo. Yo sabía de alegrías, de caricias, de ternura, porque a mí, desde pequeño... ¿Qué cosa? ¿A qué? Eso me ha ido, mamá. Eso me... Ay, necesito más. ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Señores periodistas, después de mucho tiempo nos volvemos a encontrar. Sí, 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 pero... No saben la alegría que me van a verlo. A nosotros también, pero en cierto modo estamos esperando al presidente. ¿No venía el presidente? Al asesor estamos esperando. No, el asesor soy yo. No se preocupen que en cualquier momento llega Pedrito. Pero, perdón, perdón, una consultita. ¿Tú eres el asesor del presidente? Claro, no, asesor. Claro. El que le va a decir cómo tiene que decir el discurso, cómo soltarse más. Soy, prácticamente, soy su coach. ¿Es su coach? Todo el día lo coacheo. ¿Será? Y es otra persona. ¿A mí no es? Claro. Ha habido un cambio, ¿verdad? Bueno, yo le digo Pedrito de cariño, ¿ya? Lo que pasa es que lo he estado asesorando para que dé un excelente discurso porque soy director del nuevo Departamento de Comunicación Integral e Imagen Social de la Presidencia. ¡Oh, my! Al que hemos incorporado las ciencias audiovisuales aplicadas a la tecnología inversa, conversa y reversa como me encanta. ¡Dale! Tranquilo, tranquilo. ¿Qué cosa es el Departamento? ¿Qué es ese? ¿Puedes explicarlo? ¿Sabes qué, Zambito? Lamento, lamento tu supina ignorancia. Pero es un departamento creado por mí y está a la vanguardia de todos los departamentos de comunicación del mundo. ¿Qué es algo? ¿Desde cuándo, Richie? Sí, calla, caramba. ¡Nichi, Richie! ¡Nichi! ¡Somos periodistas! ¡No, no, no, no! ¡Somos periodistas, respeto! ¡Una bailadita, una bailadita! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! Un ratito, perdón, perdón, perdón. Somos periodistas y tenemos derecho a enterarnos de todo. ¿Cuál es la confianza que usted tiene con el señor? Es una seña para que vaya para atrás. Él ya sabe. Cuando yo quiero que vaya para atrás. A ver, a ver, a ver. Pa. Su pañuelazo, claro. Luchi, disculpa, disculpa que te corte, ¿no? O sea, tú nos estás diciendo que tú como asesor eres el responsable del mensaje que va a dar el presidente hoy. Exacto. Por si no saben, yo tengo un máster en comunicación verbal. Uy, ahora, ¿cómo los másteres? No verbal. Individual, colectiva, interpersonal, interindividual, de masas, privada, pública, visual, auditiva, televisiva, radial, por redes, por señales de humo y hasta comunicación gustativa, que es lo que más me gusta. ¡Yepa! ¡Yepa! Y tú lo sabes. Por arriba y por abajo. ¡Yepa! ¡Oye, oye, oye, explícate cómo es por aquí, bro. ¡Musiquita! ¡Yepa! 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 ¿Cuáles son los brasileños? ¿Cuán los salvadoreños? ¿Cuán los venezolanos? ¿Cuán los guantolanos? ¿Cuán los guantolanos? ¿Cuán los guantanos? ¡No deciden! ¡No deciden! ¡No deciden! Le da, le da. Richie, ¿cómo estás por arriba? No te entiendo. Por arriba o por abajo, claro. O sea, soy un experto en lengua. Ah, ok, ok. O sea, la cultura de arriba y la cultura de abajo. Richie, ¿tú crees que ese tapaboga que tienes ahorita te cubre en realidad? Ay, perdón, tienen razón. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me hago. Ay, Dios mío. Perdón, ah. Ya está vacunado, ¿no? Ya está vacunado. Ya está vacunado. Ya está vacunado. Bueno, algo más que me quieran decir. Una pregunta. Vuelvo a repetirte, no me has contestado. O sea, el mensaje del presidente es gracias a ti. Por supuesto, y les aseguro que van a escuchar el mejor mensaje de la nación de toda la historia republicana. Los discursos de Martin Luther King, Abraham Lincoln, Nelson Mandela, son una zapatilla al lado del discurso que hoy va a dar Pedrito. Justo ahí viene. Justo ahí viene. Tranquilo. Justo ahí viene. Justo ahí viene. Justo ahí viene. Señor presidente. Señor presidente. No, no le hable. No, no le hable. No me lo distraigan. Por favor. No me lo distraigan. No me lo distraigan. Que él viene concentrado ya con su mensaje. Si tú le... Ven tú, por favor. Ven, por favor. No quiero que le hables. Sí, le está metiendo el micro. Yo se incomoda. ¿Ya? Aparte, una pregunta. ¿Qué ha pasado contigo? ¿Por qué? Con tu pedicure. ¡Ay, no! Es que no hay tiempo. Ay, no te pases, pues. Estamos de un lado. Qué pena me da tu caso. Qué pena. Retírate. ¿Qué pasó? Señoras y señores. ¿Puedo grabar lo que va a decir? Prepárense. Sí, sí puedes grabar. Por favor. Prepárense para escuchar el verdadero discurso. Gracias. Gracias, Recha. Gracias. Voy a dar la cuenta y das tu discurso. Por favor. A ver, a ver. Por favor. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. En el aire. Escuchen. Pueblo peruano. Bono. Gracias. ¡Ay, qué lindo! ¡Bravo! ¡Fabuloso! 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 ¡Preciso! 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 Ay, pero, tranquilos. No me hagan, por favor, llamar a los ronderos para que los chicoteen el pompis. ¡Ah! Y duele rico por si acaso. Ya, bueno, no nos importa si duele o no, esto, Richi. Pero tú no dijiste que iba a dar el mejor mensaje de la nación de la historia del Perú. ¿Así? ¿Cómo se... Ay, qué pena me dan, ah. ¿Cómo se nota que no saben nada de comunicación? Exacto. Ustedes ignoran que lo bueno, mientras más corto, es mejor. Exacto. Obvio. Por ejemplo, ven aquí. A mí me han dicho que tú la tienes chiquita. Y eso es bueno. ¿Cómo que la tengo chiquita? Richi. Tu capacidad de resumen, pues. Ah, o sea, que resumen rápido. El presidente, o sea, Pedrito, ha dicho bono solamente y con eso es suficiente. Con eso es suficiente. Porque todos sabemos que hay un bono universal. ¿Ya? Un bono quedate en casa. Ay, ay, ay. Un bono independiente. Así es. Un bono rural. Eso es. Un bono electricidad. Un bono 600. Y próximamente vamos a sacar el bono Yanapay. El bono Miau, para los que tienen gato. Sí. El bono Pepita, para los que comen fruta. El bono Muelita, si te falta un diente. Y el bono Piojito, para los que tienen pelo largo. Y por último vamos a traer a Bono para que hagan un concierto. ¡Ah! Pero... Todo está resumido. Pero... El discurso ha sido muy corto. Demasiado. Demasiado. Qué mal me está haciendo. Bueno. Es que todavía falta, falta, falta. Ay, mira, hay una Pedrito. Sí, sí. Hola. 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 Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Vamos. Segunda parte. Señores. ¡Vacuna! ¡Gracias! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Fabuloso! 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 No me hagan bulla porque ahorita traigo a los guerreros mexicanos para que los destruyan. No, no. Espera, espera, espera. El señor solamente ha salido a decir votos gracias. ¡Riche! ¡Riche! ¡Discúlpame! ¿Pero qué parte no han entendido si todo está clarísimo? ¡Vacuna ya! ¡No, no, no! ¡No está claro! ¿Tú me puedes explicar eso? ¡No está claro! ¿Cómo que no ha dicho nada? ¿Acaso no escucharon la palabra vacuna? Sí la escuchamos todos. ¡Ya puede! ¡Una estafa! Yo no tengo la culpa que el presidente Castigo tenga el récord mundial en capacidad de síntesis. Esta semana ingresa a los récord Guinness por si no lo sabía. Trudichi, pero eso a nosotros no nos interesa. Exacto. El pueblo es lo que quiere saber qué es lo que va a pasar. ¿Por qué te escondes? ¿Por qué te escondes? ¿Ah? ¡Para que no se vean tus pies! 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 ¡デja! ¡Para que no se vean tus pies! ¡Para que no se vean! ¡ Ohio! ¡Para que no hayeuplica! Pero si está clarísimo lo que el presidente ha dicho… ¡está claro! Lo que el presidente ha dicho, es que gracias a las negociaciones que ha venido en el Perú, se va a instalar una planta para fabricar las vacunas rusas en Puknik. ¡Ya! Eso es lo que ha dicho… ¡Y de esa manera, aplizaremos el proceso de vacunación! ¿Qué parte? ¿No entendieron? Ninguna, porque ninguna de esas palabras dijo nada. Anda, limate tus zumbos. Ay, qué pena por usted. Lo que pasa es que no saben leer entre líneas. Todo está resumido. A mí, sinceramente, me pareció muy corto. ¿Demasiado? ¿Te pareció corto? Sí, comelo, comelo. Bueno, es que todavía falta. Recién viene el plato fuerte. Por supuesto. Ah, falta, ah, falta. Viene el plato fuerte. Ah, ahora sí. Ah, este ya. Ahí viene Pedrito. Ah, sí. Atentos, atentos, porque acá sí el presidente se va a pulir. Toda la noche he estado estudiando esta parte porque es la más larga. Ok, ok. Adelante, Pedro. 5, 4, 3, 2, 1, al aire. Vecenos, gas, gracias. ¡Ay, qué lindo! ¡Lo habito! ¡Ah, perfecto. ¡Señor presidente! ¡Señor presidente! ¡Ahí! ¡Señor presidente! ¡No se pasaron! ¡Oh, Richard, Richard! ¡Sí! ¡Esa fue una bailadita! ¡Gracias! ¡Gracias! Disculpen, disculpen, por favor. Miren, les recomiendo que se tranquilicen, porque si no va a tener un cerrón de problemas. ¡Mira, Richie! ¿Qué pasa? Te ataca, ya te ataca. Pero déjame terminar. Ya lo dije, síguenos más. Usted dijo que con eso iba a rematar y no ha dicho absolutamente nada. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que el señor presidente absolutamente ha dicho nada. ¡No ha dicho nada! Ven aquí, ven aquí. Parate acá, parate acá. ¡Mira para allá! ¡Ay, qué jajos de tus extensiónes! ¡Ay, no! ¡Dios mío! ¡No ha dicho nada! ¡Qué pasa con la tensión! Pero como que no ha dicho nada? Ha escuchado que ha dicho gas. ya pero está clarísimo el mensaje al decir gas se está sintetizando todo un problema coyuntural porque está atravesando nuestro país debido a la alza indiscriminada de este producto básico lo que el presidente ha dicho es que va a incorporar el gas licuado de petróleo al fondo de estabilización de precios combustibles a fin de bajar los precios pero no ha dicho nada te dejo caldo ya sabes eso es lo que ha dicho lo más es que lo resume me olvidé decirle que el presidente también tiene un récord mundial en hablar rápido o sea lo dice tan rápido tan pero tan rápido que parece que dijera una sola palabra ahora que van a sus casas ponen la grabación en cámara lenta y va a escuchar todo el discurso señores periodistas los entiendo que lo mejor viene ahora la despedida del presidente el se va a extender un poquito más un poquito más pero se extiende una añisca más para que ustedes puedan escuchar le pido mucho silencio les pido mucho silencio porque pedrito se ha amanecido repasando esta parte final es muy emotiva dice muchas cosas tienen tiempo no señoras y señores la despedida del presidente gracias gracias y y y y y